Cualquier opinión, o información transmitida, refleja el punto de vista de las personas o la fuente citada, mas no el de este canal. Farsa en Hexatlón. Tamara Vega y Misael Méndez anuncian repentina ruptura. Luego de que el ex participante de Hexatlón México, Misael Rodríguez, fuera uno de los rojos, que mas solía echar novio, resulta que se quedó sin su novia, la atleta de pentatlón moderno Tamara Vega. En meses anteriores, Tamara dijo en entrevista para Ventaneando, que ella y Misael se habían conocido en el medio del deporte, y que a pesar de ser novios estaban enfocados en su carrera. En ese entonces estaban comprometidos, y aseguró que desde el principio eran una pareja que trataba de mantener su relación de forma privada. Tenemos cosas por cumplir, sabemos que vamos a estar juntos siempre, esto es un compromiso real, pero primero lo primero, dijo Tamara hace un tiempo. Al parecer no pudieron cumplir tales planes, pues ya se decía desde octubre que habían terminado, pues ambos borraron todas las fotos de sus redes sociales en las que aparecían juntos. Sin embargo, hasta ahora se hizo oficial la información, ya que Tamara Vega declaró durante una transmisión en vivo con sus seguidores que ya no era novia de Misael. Aunque se llegó a decir que Misael, le había sido infiel a Tamara con Evelyn, también concursante de Hexatlón, Tamara desmintió que las cosas hayan sucedido de esa manera. Tamara no quiso decir cuál había sido la razón de la ruptura, hecho que hizo que sus seguidores, tomaran la noticia de mala manera, y que no recibiera mucho apoyo. De cualquier manera, el rumor más conocido sobre los noviazgos de Misael Méndez, fue que los ejecutivos de Hexatlón, estaban inconformes con el hecho de que en cierto punto, el programa se vio muy inmerso en las relaciones sentimentales de los concursantes que en el deporte, a lo cual habrían dado fin con la expulsión de Misael. Suscríbete y activa la campanita para más videos. ¡Gracias!